Y chicos, miren, estas son esculturas representativas de la cultura Wari y también de la cultura Lima. Recordemos que aquí en Pachacamacá, cultura que venía en un transcurso del tiempo, iba y lo modificaba. Iban agregando más cosas, también había muchas muñas que fueron dejadas aquí. Y como pueden ver, en estas cerámicas hay representaciones de felinos. Felinos, hay representaciones también de guerreros, como pueden ver ahí. Representaciones también humanas, también usaban mucho el tema de la pesca. Aquí podemos ver un jaguar, animales como, si se dan cuenta, parece un patito. Animalitos como aves y también, miren esto, esta es la representación de un felino. Al igual que en sus pinturas textiles, como podemos ver más ahí arriba. Las representaciones de la pesca y también de la gente que contribuía con el tema de la agricultura. Así que sigamos viendo. Ay, Dios mío. Miren chicos, también hay una representación, si se dan cuenta. Esto es para las personas que no pueden escuchar, así que hacen una representación a través de las señas. Y me parece increíble porque, algo que no les había comentado, es que aquí también pueden venir personitas que están en silla de ruedas. Porque hay pisos que se acomodan para que puedan acceder aquí. Es un museo muy conocido aquí en Lima y en todo Perú. Y es uno de los más grandes. Gente, es uno de los más grandes. Debe ser bien grande el museo, porque si es uno de los más grandes, yo también me pierdo ahí. Qué loco, ¿no? Debe ser un laberinto eso, gente. Eso debe ser un sin salida eso ya.